Segunda hora de la mañana en ES en radio, en un día en el que vamos a tener como ayer chubascos en el norte, pero sueltos, dispersos, ni siquiera va a llover en Baleares y en el resto de España cielos despejados, cielos rasos y temperaturas al alza. En Madrid nos vamos a 21 grados de máxima. La máxima máxima en el Valle del Guadalquivir de nuevo, en Córdoba y Sevilla, 26 grados. Y la mínima hoy el pelotón del Pasmo en dos clásicos, Teruel, como es natural, y la gélida Lugo, que por fin asoma la cabeza, en nuestra condición un poco escarchada, tirando a helada. Cero grados en Lugo y Teruel. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer tuvimos la comprobación, lo comentaba a las seis, de que hay una izquierda en España que no tiene remedio. Una es la izquierda de Caín, es la izquierda criminal, es la izquierda del Prestige, es la izquierda de la guerra de Irak, que se inventa la guerra de Irak. Vamos a ver, para que lo entiendan hasta los más lerdos. España no fue con Aznar a la guerra de Irak. España no fue con Aznar a la guerra del Golfo. Digan lo que digan, toda la patulea infecta, analfabeta o malvada de la izquierda. Digan lo que digan. España no fue a la guerra de Irak con Aznar. España no fue a la segunda guerra del Golfo. España fue a la primera guerra del Golfo con Felipe González, con soldados de reemplazo, reclutas, a los que Marta Sánchez cantaba soldados del amor. Cuando era presidente del gobierno, Felipe González y ministro de defensa y jefe de los espías, espiaba a todo el mundo, al rey y a todo el mundo. Narcís Serra, que como tiene los pies planos, casi se ahoga tratando de subir a una fragata. Repito, España fue a la primera guerra del Golfo con Felipe González. España no fue a la segunda guerra del Golfo con Aznar. Aznar se hizo una foto de apoyo, como 63 países de la ONU, todos los países occidentales, a la actuación de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que fueron los que hicieron la guerra contra Saddam Hussein. Esto es así. Bueno, pues no puede ser así, porque vivimos en el reino de la trola. Y el 11M, decía de ayer, es cuando en España nos acostumbramos a que la mentira, a base de repetidas, se convierta en verdad. Esto que se atribuye a Goebbels, no es Goebbels, es de Múnzenberg. Esto viene de Lenin, es comunismo destilado. La mentira, decía Lenin, puede ser un arma revolucionaria. De hecho, el comunismo no ha tenido otra, salvo el terror. Y ayer, ¿qué vivimos en el 11M? Pues otra vez, la apoteosis de la mentira, con una izquierda que ha vuelto a lo que volvió cuando en el año 2002 se dieron cuenta de que por las buenas no echaban al PP del poder. Se echaron a la calle con el Prestige, con la guerra de Irak, montaron la que montaron a violencia tremebunda. Y sobre todo, en el 11M. Ahora repasaremos las cosas que dijo el lamentable, bueno, es que no hay forma de calificar sin descalificar a grande Marlaska. Grande que fue Marlaska, que fue Marlasquita, que sigue en el mismo Consejo de Ministros, que la ministra Delgado, que le llama maricón en público, y dice que prefiere el público con las cloacas. Que dicen que tienen burdeles clandestinos, información vaginal, y ella dice éxito asegurado. Y con esa escoria, porque hace falta ser escoria, con esa se sienta en el Consejo de Ministros. Esta es la ministra de Justicia del gobierno golpista de Pedro Sánchez. Porque este es el gobierno del golpe, y para el golpe, para que el golpe continúe. Pero para que el golpe continúe hace falta mentir. Es decir, tenemos un aparato de propaganda brutal. Y ayer, ¿qué es lo que vimos? La mentira originaria de esta izquierda guerra civilista, de la que rompe con la transición, que es lo que hace Zapatero, inmediatamente después de llegar al poder, ya en su discurso de investidura. Recordando la guerra civil, un abuelo suyo, un abuelo suyo que estuvo con Franco en Asturias, o sea, en el 34. Y los otros tres abuelos, a esos como eran nacionales, ¿por qué excavan la guerra civil? Porque el socialismo no tiene ningún argumento. El socialismo tiene que inventarse historias para sobrevivir. El socialismo real ha fracasado. ¿Qué es el socialismo real? Es el comunismo. ¿Qué ha traído el comunismo a los países donde ha habido comunismo? ¿Miseria y terror? Terror y miseria. ¿Qué trae a Venezuela? Que es la raíz de los podemitas. Venezuela es el paraíso de los comunistas. Ahí han estado abrevando los últimos 15 años. Los que llevan los bolivarianos machacando a la población. ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído en Cuba? ¿Qué ha traído en Rusia? ¿Qué ha traído en China? ¿Qué ha traído en Corea del Norte? ¿Qué ha traído en Alemania del Este? ¿Qué ha traído en Rumanía? ¿Qué ha traído en Bulgaria? ¿Qué ha traído en Rusia? Vamos a ver. Es que en ningún sitio ha traído otra cosa que eso. ¿Y qué sucede con los socialistas? Los socialistas son los principales enemigos de los comunistas. Pero les sucede lo mismo que a la derecha con los socialistas. No se lo quieren creer. Es decir, la derecha en España, que es medio imbécil, vive siempre con el complejo que le han metido de Franco. ¿Pero qué Franco? Vamos a ver. Al lado de Franco, como comprenderán los asesinos de Paracuellos, eran angelitos. O sea, no hubo en el campo nacional ninguna masacre como la de Paracuellos, ni las masacres en Barcelona, firmadas por el asesino con Páenz. Pero a base de la memoria histórica tergiversada, quieren y consiguen, porque tenemos unos políticos en la derecha de Filfa, consiguen que la derecha se trague lo que dicen ellos. ¿Qué dirán? ¿Qué contarán? ¿Qué digan misa? Bueno, misa no, que quemarán la iglesia. Es igual, también los arzobispos, que antes eran de derechas, ahora no son nada, son mafia la banda, también al final se arrodillan. ¿Y qué pasa con los socialistas? Pues que asumen lo que dicen los comunistas, dejan que los comunistas hagan la propaganda y les dan los medios. Es nada, lo que hizo, lo hacen entre los socialistas y la derecha miserable, cobarde, no la derechita cobarde, que dice Abascal. No, no, la derechona infecta, corrupta, ligada a la izquierda. Es la derecha de los Gallardón, de la Soraya, de los Mariano Rajoy, etc. Pero la historia de fondo, ¿cuál es? La historia de fondo es que la izquierda se arroga el derecho de decirnos quiénes somos, quiénes tenemos que votar, a quién. Hay que votar, qué tenemos que pensar, qué tenemos que sentir, qué tenemos que decir. Y todo mediante el terror, el terror, el terror laboral, el terror físico, la violencia física, siempre es igual. Ayer, ¿qué vivimos con el 11M? Pues vivimos otra vez lo mismo que enrodea la sede del PP. ¿Quién lo hizo? Ferreras y Gabilondo. A ver, Ferreras, Antonio, venga, vamos a ver, vamos a ver, Antonio. ¿Qué fuentes, tres fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que había islamistas suicidas en los trenes? A ver, venga, confiesa. ¿Quién te llevó a mentir a toda España por los infinitos altavoces de la SER? A ver, Gabilondo, Ignacio, querido Iñaki, ¿qué fuentes, qué tres fuentes te dijeron a ti para que después de haber dicho tú, que era la ETA, tú, que era la ETA, con Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar, dijeras por la noche que no, que eran islamistas suicidas. ¿Quiénes? ¿Quiénes han mentido? Ayer hubo un acto siniestro, siniestro. Pues el marido de Pilar Manjón, que es la asociación que hizo el trabajo sucio, incluso de las rumanas, de Rubalcaba, donde va gente de buena intención y gente que se ha creído eso, pues porque es la manera de mitigar su dolor, pero no pueden respetar a las otras víctimas del 11M que piensan, y además con razón, víctimas como Gabriel Moris, como Eloy Morán, como Ángeles Domínguez, ¿por qué no respetan a las otras víctimas del 11M que con más razón y no con la obcecación de la propaganda comunista dicen que no se ha hecho justicia? Porque no se ha hecho justicia. Esta es la izquierda. No respeta nada. Nada. Esta es la izquierda que nace en el 11M. La que lleva Zapatero al poder y la que continúa Sánchez. Ante eso hay dos posibilidades. La de Rajoy, bueno, vamos a llevarnos bien y cuando ellos fallen, heredamos al gobierno. A esperar el fallo del contrario. Deben dar una crisis económica y nos llamarán. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo la política fiscal de Izquierda Unida, que es lo que hizo Montoro? ¿Para qué? ¿Para no derrogar la ley de memoria histórica? ¿Para mantener la ley de violencia de género? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para peor. Pero lo que ayer pasó es lo que viene pasando desde hace 15 años. Todos los días, por culpa de la izquierda, que es mala, y de la derecha, que es mala, por tonta y por cobarde. Y que le ha dado todos los medios de comunicación. Ahora los tienen todas las televisiones, todas, casi todas las radios y buena parte de la prensa. La prensa es lo único que al ser propiedad privada, pues todavía hay un cierto equilibrio. Pero tenemos el periódico de Mastila del país de papel, dentro de lo que queda en el papel, defendiendo abiertamente el golpe. Hoy dice que es un golpe suave. ¿Cómo que suave? O sea, que el rey salió a la televisión porque estaba equivocado, porque no sabe lo que hacía. O sea, un millón de personas salieron en Barcelona a la calle porque son tontos, no saben distinguir un golpe suave de un golpe duro. A lo mejor es que piensan que un golpe de Estado es un golpe de Estado. Milán del Bosch no disparó, sacó los tanques, no disparó, más suave, encima de exhibir la fuerza, volverse a los cuarteles, cuando salió el rey de entonces, a decir, ¿a los cuarteles? Pero es algo distinto lo que estamos viendo con lo que fue ayer, el horror de ayer. Un pobre hombre que a duras penas habrá, en fin, tendrá una cultura mínima, peleándose con García de Cortázar y su historia de España porque no cuenta la versión comunista de los hechos, que es rigurosamente falsa. Yo no sé cuál es la versión verdadera, lo que sí sé, por las pruebas falsas, es que esa es falsa. Pero sobre todo en un acto público, el acto oficial es lo que fue ayer. Un ataque a dos historiadores de verdad, y además respaldado por un gobierno, puesto ahí por los golpistas, contra el Partido Popular, a ver si se enteran en el Partido Popular de cómo las gasta la izquierda. Porque lo último que hizo el Partido Popular en Madrid fue entregar Telemadrid a Espinar, a Spivlak. Que es que, es que, es que. Pero lo contaremos. La cuestión no es de ahora ni es de este gobierno. Viene desde hace 15 años, que es cuando, mejor dicho, hace 17, cuando Felipe González y Juan Luis Cebrián deciden romper la alianza PP-PSOE en el País Vasco, artículo de Juan Luis Cebrián, el discurso del método, y volver a los nacionalistas. ¿Por qué? Porque piensan que la izquierda, con una derecha que funcione como estaba funcionando el gobierno de Aznar, se quedará siempre en el poder y se le podrían acabar el chollo. ¡Error! Con la derecha hubieran mantenido el chollo, seguro, pero les gusta mandar. Y eso es lo que hacen. Lo que les gusta es decirnos quiénes somos, qué tenemos que pensar, con quién tenemos que acostarnos, cómo debemos hacerlo, cómo tenemos que comentarlo, qué tenemos que decir, qué no podemos decir, a qué sexo pertenecemos, a cuál no, con cuál delinquimos, con cuál nos salvamos. Les gusta mandar sobre nosotros. Esta es la izquierda. Lo ha sido siempre. Pero especialmente desde Lenín, hace más de 100 años. Siempre. Siempre es lo mismo. Bueno, pues nada, los hay que no aprender. El enfrentamiento político ha empañado los actos de conmemoración del decimoquinto aniversario de los atentados del 11-M, en un momento en el que, como les adelanta Libertad Digital, la Audiencia Nacional se plantea reabrir el caso si se demuestra la solidez de los nuevos datos aportados por Villarejo. Casado ha prometido desclasificar toda la información si gana las elecciones y Rivera pedía terminar con las divisiones. Mientras tanto, desde la calle Ferraz, Avalos exigía disculpas al PP por construir, decía, una gran mentira. El ministro del Interior, Marlaska, dice que la investigación ya ha concluido. Verdad, memoria, dignidad y justicia. Yo hoy quiero suscribir todas las palabras que Maite de la Luce ha dicho y que Ángeles Pedraza ha recordado en honor a su hija. Es decir, la reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella. Todo mi cariño para las víctimas y le pido al resto de partidos que en esto, como en muchos otros temas de Estado, estemos unidos. Aquí no valen discrepancias, aquí no valen divisiones, aquí no valen discursos unos contra otros porque el terrorismo se lleva la vida de todo el mundo. Da igual de qué ideología sea, se lleva la vida de los demócratas e intenta quebrar nuestra democracia y nuestra libertad. Lo que hace falta es que nos digan toda la mentira. No es un problema de teoría conspiratoria, eso queda muy bonito. Lo que hicieron fue una gran mentira, es la historia de la infamia. Volver a insistir al señor Casado con esto es lamentable. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarrollaron una investigación ejemplar que se ha convertido en un referente internacional. Hoy, 15 años después, nuestra sociedad, nuestro país es distinto, está más preparado, es también más seguro, pero seguimos teniendo un deber de memoria con las víctimas, de respeto y de justicia. Por eso, por memoria y por respeto a las víctimas, decimos que tú deberías estar en tu casa por decoro cívico. Si tuvieras dignidad, no dirías que unos policías, cuyos jefes reconocen en privado y está grabado, y lo han puesto en manos del juez, que la clave de todo, en lo que se basa toda la mentira, avalos, toda la mentira, está en la mochila de Vallecas. Y además, tú no eres tonto y lo sabes. ¿Cuál es la verdad? Yo no la sé. Probablemente ninguno de los que habla. Pero que eso es mentira, vamos, sin la menor duda. Claro, Casado, yo entiendo, la tarea de Casado es intentar el milagro. Es lo de Zidane en el Real Madrid, vamos a ver si resucitamos. Dice, pero es que hemos muerto. Dice, bueno, pues a ver. Dice, pero es que ya morimos y resucitamos, pues vamos a probar. Pero, hay que desclasificar. ¿Qué han hecho Mariano y Soraya? ¿Qué han hecho Mariano y Soraya? ¿Darles las televisiones a Ferreras, los suicidas con capas de calzoncillos? ¿Eso es lo que han hecho? ¿Eso es lo que han hecho los seis años de gobierno del PP? Ya sé que Casado no es así, que quiere cambiar el PP, me parece estupendo y tal, pero casi tan difícil como lo decidan. Pero la historia de fondo, a mí, lo que más me irrita es este discurso buenista de Albert Rivera. ¿Qué son los que llaman asuntos de Estado? Asuntos de Estado son los que se barren debajo de la alfombra. Dice, hay respeto a las víctimas. Pero vamos a ver, Rivera, vamos a ver, muy sencillo. ¿Quién cometió? Esto vale para Marlaska, pero Marlaska ya veo que está hecho a perder. Se sienta al lado de Dolores Delgado. O sea, ¿quién ordenó el atentado? ¿Quién pagó el atentado? ¿Quién cometió el atentado? Porque a partir de ahí empiezan las mentiras. Pero eso, ¿quién lo hizo? Es una cosa de Estado, como dicen los cosmopaletos, es una cosa de Estado ignorar quién lo mandó, quién lo pagó, quién lo organizó y quién lo perpetró. Porque de todo eso no hay ni la menor noticia en la sentencia judicial, que es una broma macabra, basada en mentiras evidentes. Es sencillo. Si ahora ya no es cuestión ni si Mariano, ni si Zapatero. Eso ya caducó. Pero no dicen que memoria histórica. O sea, que hay que acordarnos de Franco y no del 11M. Hay que olvidar el 11M. Pero él vota la exhumación de Franco. Este es Albert Rivera. Él vota que hay que sacar de su tumba a Franco. Pero que no hay que tocar a los muertos del 11M. Pues estos son 15 años y los otros son 80. ¿Qué pasa? Pues que lo progre manda. Esta es la realidad. Bueno, Martínez Almeida, excelente candidato a la alcaldía, al final tuvo que irse. Porque Mario de Pilar Manjón, bueno, empezó a desvariar, repito, atacando a dos historiadores eminentes, insultando al PP y soltando unas cosas que, en fin, por respeto no vamos a comentar. Martínez Almeida se vio obligado a abandonar el acto organizado en Atocha por la Asociación de Afectados del 11M, Sindicatos y la Unión General de Actores. El candidato popular a la alcaldía de Madrid denunciaba en Esradio que el presidente de la asociación, Eulogio Paz, dedicó más de 15 minutos de su discurso a insultar al Partido Popular en lugar de conmemorar a las víctimas. No tenemos más que atenernos a los hechos probados. No nos ponemos en especulaciones ni en conspiraciones. Es la verdad de los hechos probados. Que el Ejecutivo mintió durante el corto plazo de tres días para, con la mentira, intentar ganar las elecciones. Después de haber escuchado esto y haber aguantado durante 15 minutos exactamente los mismos argumentos, descalificando, incurriendo al Partido Popular, no solo al Partido Popular, porque nosotros ya estamos acostumbrados, sino a nuestros votantes, a nuestros afiliados. Sabemos que llega un momento en que hay que poner ya una raya en el suelo y decir que hasta aquí hemos llegado con este tema y que nosotros no vamos a admitir que se nos siga insultando y se nos sigue injuriando como se ha hecho. Yo creo que no nos lo merecemos y que desde luego no podemos consentirlo. Bueno, pues no lo consentáis. No vayáis nunca a ningún acto donde os insulten. O sea, Ciudadanos, que parece que quiere ir de rodillas a su derrota, puede ir a la manifestación de las feminazis. Dicen, no compartimos lo que dicen las feminazis, lo nuestro es el feminismo liberal. Así que vamos con ellas. Luego la legitimidad es suya. Porque no van ellas a vuestra manifestación, vais vosotros a las de ellas. O debo decir vosotros, vosotras, vosotres. También os traguéis el lenguaje inclusivo. Esto es una cuestión de higiene intelectual y también de respeto a los votantes. Respeto a los votantes. No vayáis a ningún acto, a ningún Goya. ¿Qué pintan en los Goya? La unión de actores son los que mandan ahí. Es una mafia comunista. Bueno, montonera, comunista, en fin. Pero que son lo que son. Que salían con una camiseta de Ho Chi Minh, el genocida vietnamita. Salía Willy Toledo, que ahora está viviendo en La Habana. Que el que salía en homenaje a Chávez, el del régimen asesino de Caracas. Que salía llorando Pablo Iglesias con Willy Toledo y decía el feminista Pablo Iglesias que Chávez era un demócrata con agallas, con agallas. Porque es que es muy machote nuestro. Pablo Iglesias es un machote. Demócrata con agallas. Es decir, que es demócrata, mientras la zona inguinal o cojonuda no se lo obstaculiza. Porque entonces tiene lo que decía un amuno, el cerebro cojonudo. Y el cerebro cojonudo es que, ante todo, manda la zona inguinal sobre la zona superior cerebral, en general despoblada. Despoblada. Ustedes ven a Maduro. A lo mejor de abajo le sale algo, de la cabeza no le puede salir más que humo. Bueno, en cuanto tenga una neurona funcionando. ¿Vamos con el pucharazo de Ciudadanos o lo dejamos para después, Rosana? Pues como te apetezcas. Vamos con el pucharazo. Vale, vamos con él. El pucharazo se resume en dos palabras. Patatas Meléndez. Patatas Meléndez. ¿En qué patatal se metió Rivera? Bueno, hoy les cuenta Libertad Digital Mariano Alonso, que el secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, Paco Yañez, ha dimitido tras el fallo en las primarias que han dado finalmente la victoria a Francisco Igea. En el partido se le considera el responsable del desembarco de Silvia Clemente en Ciudadanos. Ha comunicado su decisión a José Manuel Villegas, que sin embargo reconocía un fallo en las votaciones. Apuntaba a un error humano, evitaba la asunción de responsabilidades y, a pesar de reconocer que no saben cómo se produjo el fallo, no se cambiará el sistema telemático. Francisco Igea llamaba a la unidad y evitaba responder si incorporara a Clemente en su equipo. Ella, por su parte, pedía un futuro en Ciudadanos que integre a todos. Es robusto, es transparente, puesto que se publican todos los votos en nuestra web y es seguro. Y, por lo tanto, no nos planteamos en ese sentido ningún cambio. Es un sistema de primarias que ha demostrado durante muchas votaciones que funciona eficazmente y lo demuestra, sobre todo, en este caso, cuando se produce un incidente que es capaz de detectarlo y de ponerlo de manifiesto. Todos somos necesarios, ninguno somos perfectos, todos nos equivocamos. Nosotros solo seremos implacables con la corrupción, el chantaje y el delito. Patatas, Meléndez. O sea, Villegas, perdona, ¿eh? Yo sé que vives un momento feliz en tu vida personal de lo que yo siempre me alegro. Yo siempre sigo estas cosas, pero no porque me guste solo la crónica rosa, sino porque, al final, la mayor parte de las cosas que hacen los políticos obedecen a razones personales. Desde la ambición, el afán de lucro o la felicidad un poco desvariada, ¿verdad?, o desvariante, un poco para allá, del que está felizmente enamorado ya en la madurez. Que entonces hace unas tontadas monumentales. Vamos a ver, ¿cómo que el sistema es perfecto? Tan perfecto que desconoce un fallo. No reconoció ningún fallo. Tuvo que denunciarlo IGEA cuando comprobó, en contra de lo que decías tú, que el sistema era burlable, que en media hora había metido 80 votos por narices de gente que ni era del partido. ¿Cómo que el sistema era bueno? ¿Lo denunció el sistema? No. Lo denunció el candidato derrotado. La prueba es que habéis echado al que acusáis de que lo hizo. Pero no lo acusáis, porque el sistema debe salvarse. Debe ser otro de esos asuntos de Estado, como el 11M, que hay que meter debajo de la alfombra. Que no me, que no. Patatas Meléndez, que es que no sabías que era Patatas Meléndez. Esta es la historia. Lo he dicho muchas veces. El problema de este grupo de Barcelona es que no sabe más allá de Barcelona. Porque es una generación educada solo en lo propio. Y en lo propio pues hace cosas excelentes. Y fuera nace cosas buenas y cosas de paletos. Lo dirá Valladolid y fichar a Patatas Meléndez es de paletos. Ya ni siquiera Cosmo Paleto. Paleto rural. Mejor dicho, paleto de provincias. Un respeto para el mundo rural. Una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. La gran mentira que quieren colarnos ahora, los mismos del 11M, porque son los mismos. Los mismos. Los de Zapatero y los de Falconetti son los mismos. ¿Qué quieren colarnos? Que ellos son los buenos y el resto de España es Coria. Y además, que no hubo golpe de Estado en Cataluña. Que qué tontería como hubo golpe de Estado en Cataluña. Que no, hombre, eso fue que el rey se pasó y la gente se volvió loca. Total, porque colamaron la república. Hombre, sí, ya saltaron a la consejería un poco, ¿verdad? Y, hombre, tienen bajo el terror a más de media Cataluña. Sí, eso es verdad. Pero, bueno, son cosas que pasan, ¿no? También en el País Vasco y ahora hay una gran paz. Manda la ETA y el PNV. Hay una enorme paz. ¿Qué sucede? Pues que las pruebas, cuando hay un juicio de verdad, no como el 11M, las pruebas mandan. Y los testimonios son de verdad. Porque están diciendo la verdad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ahora una situación muy curiosa. En la que los separatistas andan divididos, pero a ver quién es más separatista, no menos. Se han inventado, lo comentabas antes, Silvia, una idea, que es la idea de siempre, la ETA moderada. Ahora, el país, la vanguardia de Lucía Méndez en el mundo, como es de rigor, defienden que hay un separatismo moderado. ¿Cómo que moderado? Pero, ¿separatismo golpista? Sí, pero es moderado. ¿Cómo de moderado? ¿Cómo va a ser moderado un golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado moderado? Bueno, pues en eso están. Ahora, tienen un lío con el juicio porque todos los testimonios los mandan a la trena por mucho tiempo. Oriol Junqueras espera superar al PDCAT tras las elecciones del 28 de abril para dirigir un nuevo pacto con Pedro Sánchez. Mientras, Carles Puigdemont impone a los presos como cabezas de lista y purga a los críticos, que barajan impulsar un proyecto político al margen de los convergentes. Entre tanto, a las 10 se retoma el juicio en el Supremo contra los golpistas catalanes. Este lunes, otro alto de los Mossos, Emilio Quevedo, desvelaba que el Ejecutivo catalán ignoró la violencia que podría caerrear la celebración del 1 de octubre. Era bastante obvio que se podían generar tensiones en la propia comunidad. ¿Incidentes de cierta violencia podían generarse? Podía haber incidentes, podía haber conflictos entre colectivos antagónicos. El mensaje final del señor Puigdemont fue, entendemos que ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no habrá ningún cambio en nuestros planes de carácter político. Bueno, la fuerza del separatismo catalán está en Madrid, está en los medios de comunicación, en las televisiones, y está, por supuesto, en el país, Izvestia, que es el diario del golpe, en Radio Izvestia, que es la radio del golpe, porque fuera de eso, pues no tendrían fuerza aquí. Sería un problema de guerra civil entre catalanes, que al final ganarían los buenos con nuestra ayuda, con la ayuda de los demás españoles, sin duda. Pero claro, si tienes el caballo de Troya aquí, no el caballo, tienes, vamos, un hato de burras que te venden todos los días, que es una cosa tremenda. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno en funciones con los lazos amarillos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque además gane quien gane las elecciones, y ojalá las pierdan los malos, pero el problema va a ser el mismo. El gobierno en funciones tiene que cumplir, que hacer cumplir esta orden. La Junta Electoral da 48 horas de plazo a Quintorra para que retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos con el fin, dice el organismo, de garantizar la naturalidad. Albert Rivera se felicitaba por la decisión de la Junta Electoral en Twitter. Inés Arrimadas acusaba a la generalidad de haber secuestrado los espacios públicos. Escuchamos a Albert Rivera. Noticia que acaba de salir ahora y de la que estoy muy satisfecho. Hemos recurrido a la Junta Electoral todos los lazos amarillos que hay en Cataluña y la justicia nos ha dado la razón. Torra, si nos está viendo, señor Torra, quite usted los lazos de Cataluña. Cataluña no es suya, Cataluña es de todos. Así que retire los lazos, déjenos respirar, porque Cataluña es de todos y haga caso a la justicia. Bueno, hay una foto de anteayer que la hemos visto en Libertad Digital, creo que la he visto también en El Mundo. No hay muchos sitios donde está Torra dándole la mano al asesino de Bultó, que es el sindicato de confianza que tienen los golpistas. ¿Por qué no está disuelto ese sindicato? O sea, los partidos golpistas deben ser disueltos. Las ideas no delinquen. Ah, que no delinquen las ideas. Entonces, si hubiera un partido esclavista, ¿no delinquiría? Por supuesto que delinquen las ideas. Las ideas asesinas, claro que delinquen. En una novela, no. En un partido político, sí. Bueno, y ayer a Avalos, yo no sé qué le pasó a Avalos. Vamos, creo que sí le pasó. La encuesta que viene de Valencia es terrible, y el que es muy valenciano, pues la debe llevar, pero ayer tenía una alteración en las meninges. Algo le pasaba. Cuando se puso a explicar la presencia de la señora de Falconetti al frente de la pancarta, mira que a mí me ha dicho Iván Redondo que es lo más sensato que hay en el gobierno. Bueno, pues ayer perdió la chaveta. El Partido Socialista defiende que la segunda dama, Begoña Gómez, liderase la marcha del 8M junto a las ministras, pero dice que fue a título personal. José Luis Avalos defiende incluso los gritos de la mujer de Pedro Sánchez contra el PP porque, insiste, fue a título individual. Cada persona lo hace a título personal, nadie lo hace a título de esposa. Me parece que es degradar mucho la libertad de las personas, llevar el título de señora de, esposa de o mujer de, justamente en una manifestación feminista. Vamos a ver, José Luis, o sea, vamos a ver, vamos a ver, José Luis, ay, José Luis, vamos a ver. Y entonces Falconetti es el marido de Begoña. O sea, es degradar decir que Begoña es la señora del presidente del gobierno. Pero no sería degradar al presidente del gobierno decir que es el marido de Begoña. La de Saunadán, la hija del propietario de la mayor red de saunas gay de Europa. O sea, de ahí lo afortuna. Que eso se recuerda poco. Dicen que están contra la prostitución. Como empiezan a aparecer chaperos de Saunadán. Bueno, no sé qué va a pasar. Va a ser una causa general atacando a Begoña. Por ser mujer. Los chaperos. Hemos tenido días mejores, Avalos, días mucho mejores. Hay cosas que no se pueden defender porque son indefendibles. Entonces, esta tía tiene un sueldo declarado secreto de Estado por una empresa privada que le han dado como experta en África y que no tiene la menor idea. Sabe tanto de África como yo de Moldavia. Eso lo sé que está cerca de Rusia. Y aún creo que yo sé algo más. No tiene ni idea. Supersueldo que han declarado secreto de Estado. Y hay más. Y ha conseguido un par de contratos. No sé si alguno de Fomento. La empresa que ella sigue manipulando. De estas, las ONG se arrebatan a capas. Bueno, pero lo más divertido de esta cosa inclusiva y estúpida es que yo, sinceramente, prefiero a Pablo Iglesias Bolchevique, más Pridin, despatarrado y de la democracia con agallas, que por lo menos sabemos de qué va. Que no al que se pone superferolítico y así como, no sé, conciliador y blandurrio. No, 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 no. Al final, ¿qué pasa? Que han puesto Irene Montero y nadie cree que pueda liderar. No sé por qué, ¿verdad? Bueno. Pero, ¿qué pasa? Que además han visto que Rejón les come la tostada. Y hasta ahí podíamos llegar. Y ahí ha salido de nuevo el hombre. Él ve. Y ha vuelto. Ha vuelto con dificultades. Podemos niega que el relevo de Iglesias al frente de Podemos por una mujer vaya a ser algo inmediato. Y además, en privado, lamentan que los rumores les perjudican de cara a las elecciones generales. Si escuchamos a Pablo Echenique y a Noele Avera, portavoz del partido, que cometió un error por su empeño en usar el llamado lenguaje inclusivo. Pues la verdad es que no hemos hablado del tema, sinceramente. Siento ser claro en mi respuesta, pero no estamos hablando de esos temas. Entiendo que haya un debate público que pretenda abrir esta pregunta. Tenemos el que pensamos que es el mejor candidato para ganar la presidencia de este país, para liderar la herramienta política que es Podemos, que es Pablo Iglesias, que ahora mismo está cuidando a sus hijos y a sus hijas en sus prácticas también feministas y con el que esperamos gobernar este país y conseguir aplicar todas esas medidas que habíamos arrancado al Partido Socialista y llevarlas a cabo. ¿Y las hijas son de Tania? Porque, claro, se abre aquí una confesión sorprendente. No sabíamos que además de los hijos tenían hijas. Además, en plural. Y esas hijas son de la tinaja, serán de alguna mujer probablemente. A ver, ¿qué ha pasado con las hijas de Pablo Iglesias? Es que de verdad, es que no cabe un tonto más. En fin, mutuémonos, Cristina Vega. Pues sí, Federico. ¿Y sabes que antes pensaba que el mejor seguro era el más caro? Pero no, me equivocaba, porque desde que me he mutuado, tengo lo mismo, pero por menos dinero. Porque si llevas cualquiera de tus seguros a la Mutua, te bajan su precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos a la prensa económica, como siempre, con la caja. Es la mañana, es radio. Manuel Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal, buenos días, Federico? A ver, ¿qué te llama la atención en el panorama económico? Luego iremos al teológico futbolístico, con la aparición de San Zidane. Bueno, hoy tenemos una buena noticia en la prensa económica. A ver, ¿qué me dices? Bueno, temporal, pero bueno, al fin y al cabo. Moncloa, esto es lo que titula El Economista, abre su portada de hoy. Moncloa pone ahora en duda, igualar el diésel a la gasolina. Hombre, esta noticia la venimos comentando hace dos meses. El espíritu del pidio Silva Cabalga de nuevo. Lo del economista es fantástico. La verdad es que el gobierno lleva meses insistiendo en la necesidad de subir el impuesto al diésel para que se iguale el precio de diésel y gasolina en esa guerra absurda. Ah, o sea, que en lugar de bajar la gasolina, suben el diésel. Claro, eso es lo que quería el gobierno. Ah, amigo. Lo que pretendía el gobierno era subir el diésel en esa guerra absurda que ha puesto encima la mesa contra los coches diésel. La cuestión es que ahora dicen que después de que los presupuestos generales del Estado no hayan sido validados en el Congreso, pues directamente se están planteando el postergar esta subida fiscal al diésel porque dicen que tienen miedo al efecto electoral que podría tener esta medida de cara a las elecciones del 28 de abril. Sí, les da igual. Si ellos van a ir con el rollo del diálogo y que la derecha es muy mala y que Franco vuelve y todas esas historias, sí, a ellos les da igual. Ellos nos meten en una recesión allá para el mes de noviembre. Están en ello. El 20N de verdad es el 20 económico que prepara Falconetti. Efectivamente. La verdad es que los datos son ciertamente preocupantes. La cuestión es que, bueno, aparcan por el momento esta subida, pero lo que sí no aparcan es el encarecimiento del precio de la luz. El economista también lo lleva a portada. Rivera provocará un alza de la luz al reponer la tasa a la generación. El pasado mes de octubre aprobaron una moratoria sobre la tasa, sobre el impuesto a la generación eléctrica, que es un impuesto del 7% que en su día aprobó el Gobierno del Partido Popular, pero es una moratoria temporal de apenas seis meses. Como el Gobierno ahora no tiene capacidad para subir los impuestos, sí tiene para subir el gasto público, pero no tiene para subir los impuestos... Bueno, nos endeuda que en algún momento lo pagaremos, claro. Y tanto que lo pagaremos. La cuestión es que no pueden volver a subir esa tasa, no pueden volver a postergar la moratoria de esa tasa, como consecuencia se va a poner en marcha otra vez, se va a reactivar y el precio de la luz va a subir el mes de abril. ¿Otra vez? Otra vez. Y el precio de la luz hay que recordar que las eléctricas se llevan la mitad, el resto son impuestos. Casi el 60% de costes políticos. Es que se dice pronto, o sea, dice, es que las eléctricas, esto dice la que está cuidando a los hijos y a las hijas de Pablo Iglesias. Las eléctricas ganan, las eléctricas no ganan nada. Las eléctricas son usadas por el Gobierno para saquear nuestros bolsillos. Bueno, el plan de Pablo Iglesias, que es nacionalizar las eléctricas, es lo que se ha llevado a cabo en Venezuela y ahora están sin luz. Pues claro, pero natural. Pero ¿qué crees que quiere Pablo Iglesias? Matarnos de hambre y si no nos dejamos por de otra manera. Pero si su modelo es Venezuela, nunca lo han ocultado. Bueno, vamos ahora con la nueva vocación. Hay un nuevo santo en el calendario, San Zidán. Y además que hay que escribirlo así, San Zidán, con acento en la San Zidán. Y San Zidán, yo no sé, a ver que nos lo cuente el doctor Azpitarte, porque yo estoy atónito. Es que lo consideraba imposible, claro, por eso es un milagro, por eso es santo. San Zidán, no voy a decir San Florentino, pero a lo mejor se celebran juntos como este milagro por segunda vez salga bien. Bueno, vamos a contar lo que sucedió ayer, porque de no verlo, no creerlo. Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Don Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bien, desde que ha llegado San Zidán, primero, tenemos que preguntarnos, ¿este milagro, dice Juanma Rodríguez, y esta vez estoy de acuerdo con él, que esto es el mejor florentino, es decir, el que ficha a Figo, el tío que consigue lo imposible, porque Zidán no iba a volver para estos meses. No, 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 no. Es más, no quería volver. No solo no iba a volver para estos meses, sino que estaba más cerca de marcharse a Turín la temporada que viene, porque Massimiliano Alegri está casi sentenciado, salvo que hoy obre el milagro. Y porque aquello es muy cómodo. O sea, Italia es una liga cómoda para la Juve, que la gana siempre. En cambio, España, esto es lo más difícil del mundo. Bueno, pues ayer por la mañana consiguió obrar ese milagro Florentino Pérez, después de los intentos de Emilio Butragueño por tratar de convencer al ex técnico francés, nuevamente técnico del Real Madrid, 284 días después de la marcha de Zinedine Zidán, vuelve al conjunto blanco y vuelve por la puerta más grande de todas, porque además vuelve para paliar, desde luego, los problemas de esta temporada. Y se pone al frente desde esta misma mañana, 11 de la mañana, será ya el técnico del Real Madrid con todo su cuerpo técnico de confianza para dirigir a esta plantilla que se ha visto claramente devaluada durante los últimos meses. Pero vamos a ver, vamos a la cuestión de fondo. O sea, Zidán se larga de muy mala manera, hay que decir, que en parte... No, no, Zidán mostró una cobardía el año pasado y maniató al Real Madrid en aquel momento. Ahora, eso no quita que haya sido el mejor entrenador. Zidán tenía un argumento sólido, que es que... Bueno, un argumento sólido que desconocemos, ¿eh? Sí, pero el argumento básico que en el ámbito Zidán, que es por lo que se decía que no iba a volver, es que dijo, o sea, que dejéis que se vaya cristiano y mantenéis a Bail, porque tenéis la fantasía de que Bail va a ser cristiano, yo me voy. Por no hablar de la dictadura de Canelita en el vestuario, Canelita de Sergio Ramos. O sea, que es que es... Bueno, también contamos cómo su familia le había pedido que se alejara de la intensidad del día a día. Bueno, pero al final, él es un competidor, es campeón del mundo, lo ha hecho todo con el Real Madrid. Ese motivo del que hablas, que es un motivo sólido, desde luego. Es que es un equipo que estaba agotado, se veía. Él mismo reconoció ayer, dice, bueno, hemos ganado tres Champions, pero también hemos hecho cosas mal. Hay que hacer cambios, lo reconocía ayer Zinedine Zidane, y esos motivos sólidos de los que hablabas tú ahora, se van a ir viendo en los próximos meses. Vamos a ver si el Madrid reconfigura su idea de futuro, de ese planteamiento de jugadores jóvenes por descubrir y trabajar y pulir, a jugadores consagrados que puedan llegar a la plantilla blanca. Bueno, los jugadores jóvenes por pulir nos han llevado a la situación actual, y eso que son los mejores. Desde luego hay jugadores que anoche no estaban de fiesta, sin duda, jugadores como Dani Ceballos, por ejemplo, que disputaron muy pocos minutos con Zinedine Zidane. Bueno, tal y como jugó en Valladolid, lo raro es que dispute alguno. Sí, ayer decía Petón en Fútbol Vesradio que probablemente veamos aquí a final de temporada a jugadores como Bale o Isco jugando muchos minutos para tratar de revalorizarse. Para venderlos. Claro, que me parece bien, pero al mismo tiempo no es fácil llegar a la Copa de Europa tal y como está la Liga, y tal y como está el Madrid. Ayer leí a alguien decir que si este movimiento se hubiera hecho hace exactamente una semana, el Madrid podría seguir vivo en la Copa de Europa. No, porque la flor va para mucho, pero no para una corona entera. Y además, no siempre que uno quiere, ¿verdad? Bueno, dicho esto, creo que no olvidemos que hoy, 9 de la noche, Juventus Stadium... Es fundamental, porque aquí nuestro candidato es el Atlético de Madrid. Y además, claramente favorito después el 2-0 de la ida, con además una superioridad que está evidente en el Metropolitano, así que hoy... Oye, ya por alimentar el rumor, antes a lo de la noticia... Atención. Antes a lo de la noticia, ¿qué verosimilitud le adjudicas a que, como Pedrerol anunció esto de Zidane, que nadie lo creyó y era verdad... Ayer, por cierto, estuvo brillante en Fútbol y Radio, terminó de contar la exclusiva y cogió el teléfono para Es Radio en directo. Bueno, pues, es que ha dicho, ¿y por qué no va a volver Cristiano? Ah, eso lo dijo ayer, precisamente en Fútbol y Radio. ¿Y tú qué crees? Oye, la multa ya está pagada por la Juve, ¿eh? ¿Y tú qué crees? No, no, no va a volver. No, no, no va a volver porque recordemos que el origen no está exclusivamente en la multa, sino en una mala relación entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez. Pero vamos a ver, Florentino Pérez y sobre todo José Ángel Sánchez se habrán dado cuenta de que se han equivocado, que no pueden ser los entrenadores. Sí, pero permíteme que te diga dos cosas. Anoche Florentino Pérez le preguntaron en una cena que organiza Esteban Granero, la cena pirata, le preguntaron por la posible vuelta de Cristiano Ronaldo y dijo, bueno, Cristiano está muy bien en Italia, nos alegramos por él. Ya, ya, ya. O sea, evidentemente, si aparece esa es la forma que tiene. Te recuerdo, Beckham, never, 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 y era así, sí, sí. Pero del never, never, al está muy bien en Italia, hay unos Alpes entre medias. Y finalmente, nada, seguimos. No, no, pero vamos a ver, si es que después de lo de San Zidane, nada es imposible, puesto que vamos a intentar milagros. Finalmente, querríais que volviera el Cristiano de 28 años, y no el de 34 para 35. A mí no me hables en plural, que yo no soy de Podemos, yo soy yo personalmente. Querrías que volviera el Cristiano de 28 años. Sí, mira, sobre todo yo lo que querría es que no hubiera más Lopeteguis. Ah, bueno. Es decir, que José Ángel se meta de una vez en la cabeza que el entrenador tiene que ser el director deportivo, el entrenador, y que Florentino lo que hace como nadie es lo que ha hecho con Zidane, la faceta empresarial. Tú tienes que darle a Zidane dos años de verdad, de verdad, y si gana, gana, y si pierde, pierde. Lo normal es que pierda, porque nadie gana tanto, tantas veces, o no, pero tienes que darle la capacidad de equivocarse, no se la des y luego se la quites. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ahora te veo todavía atónito. Estoy en shock, sí, sí, lo reconozco. Es que, fíjate, está en el Cristo de Medina Celí y ahora San Zidane. Sí, sí, sí. Medina Celí, San Judas Tadeo, Santa Rita, patrona de los imposibles, y San Zidane. Es, es, radio.